En su visita al Liceo Jerusalén Aeropuerto en Pérez Celedón para una actividad de celebración del Día de Jerusalén, el cónsul de la Embajada de Israel en Costa Rica, Amir Rockman, aprovechó las cámaras de TV Sur Pérez Celedón para hacerle un llamado al diputado Ariel Robles del partido Frente Amplio, que por cierto es vecino de este cantón. El cónsul dijo que en reiteradas ocasiones han solicitado citas con el legislador para hablar sobre las opiniones emitidas a los hechos que se viven en Israel. Precisamente Ariel Robles es egresado de este colegio, donde estuvo el representante de Israel compartiendo con los estudiantes. Me gustaría aprovechar la oportunidad y pedir a don Ariel Robles, el diputado de la República, que es exalumno del Colegio de Jerusalén, a reunir con nosotros porque él por sus razones no contesta ninguna llamada, ninguna carta, ninguna petición que nosotros pedimos hacer una reunión con él. Él tiene unas opiniones muy fuertes contra mi patria, que es legítimo, pero por lo menos yo creo que él tiene la obligación de escuchar nuestra punta de vista antes que tiene estas opiniones tan fuertes contra nosotros y por eso me gustaría aprovechar la oportunidad y pedir a don Ariel Robles si tiene la disponibilidad de hacer una reunión con nosotros en la asamblea o en cualquier lugar que le guste, estamos a la orden y disponibles para esto. Dijo que desde el año pasado han intentado buscar reunirse con el diputado. Como la primera vez empezamos cuando terminé el primer año de la nueva asamblea y después muchas más veces cuando pasó el ataque del 7 de octubre contra Israel y el Frente Amplio publicó algunos comentarios muy feas en apoyo de este ataque contra los civiles israelíes y nosotros sólo queríamos aclarar su punto de vista y entender si entienden el apoyo que ellos dan a los grupos militares, organismos de terror como jamás o si no entienden el apoyo que ellos les dan. Sólo por eso y pues desde el 7 de octubre ya estoy, algunas veces que tratamos de hacer contacto con él y lamentablemente no nos contesta hasta llamadas y mensajes de WhatsApp, pero espero que por el canal de TV Sur don Ariel va a encontrar el espacio para recibirnos a una consulta, a una reunión. Ante estas declaraciones buscamos la posición del diputado Ariel Robles, quien nos informó en primer lugar vía mensaje de WhatsApp que nos atendía sobre este tema y que podría ser el sábado anterior durante su visita al Cantón. Sin embargo, posteriormente le reenviamos la consulta para coordinar, pero no obtuvimos respuesta. ¡Gracias!